Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este espacio en 3 minutos. Mi nombre es Silvia de Ochoa y el día de hoy, como ya lo sabes, porque ya lo viste en el tema, traigo para ti las famosas Halls Negras. Sí, estas pastillitas que están haciendo una revolución. ¿Quieres saber cómo se usan, para qué sirven y por qué son tan famosas? Te invito a que te quedes. Sin más ni más, iniciamos. Ok, vamos a partir por abrirlas. Este es un paquete que son 30 pastillas y tengo que decir que nos salieron en, y digo nos salieron porque somos varias amigas las que no las vamos a dividir. Nos salieron en 170 pesos, 170 pesos que en dólares estamos hablando que son, son como 8 dólares y medio, ¿no? Wow, wow. Ok, antes de, porque quiero probar una aquí frente a ustedes, voy a platicarles qué pasa con estas pastillas. Estas pastillas han sido una reverenda revolución en internet, o por lo menos yo así me di cuenta de su existencia, y dicen o prometen que van a intensificar muchísimo más el placer al momento del sexo oral. Este, son pastillas aparentemente muy intensas en cuanto a la menta que trae. Ahora, hay diferentes tipos de pastillas de esta marca, de Holtz, pero parece ser que esta, o sea, realmente está súper, súper, así como intenso. De hecho, aquí viene un, como, sí, una medida, y dice que este es el wow, o sea, el te pasaste de menta. Acá atrás vienen algunas, más o menos, referencias del Holtz azul, que creo que es el típico. Y sí, sí, está muy alto en menta, pero no a lo mucho, ¿verdad? La verdad es que yo siempre compro de estas, y los compro por la garganta, porque sí, son de miel con, con, ¿son miel? Sí, son de miel. Sí, son buenísimas, pero bueno, es para otro propósito. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas pastillitas? Estas pastillas aparentemente indican que van a aumentar el placer debido a el grado de mentol. ¿Por qué puede pasar esto? Fíjense cómo es. ¿Por qué puede pasar esto? Bueno, les voy a explicar. Yo les he hablado que en el sexo oral, definitivamente, el cambio de temperaturas puede ser algo mágico, mágico. Y esto es lo que va a provocarlo. Entonces, si tú le estás realizando sexo oral a ella, o ella a ti, y traes una de estas pastillitas en la boca, definitivamente, con lo caliente de tu boca, más la, digamos, la intensidad del mentol de la pastilla, va a ser un juego de temperaturas, porque es tu boca caliente con lo frío de la menta. Ahora, ¿cómo se utiliza? Rápidamente, te metes la pastilla a la boca, cuidado, no te vayas a ahogar, y realizas el sexo oral. Esto lo pueden usar tanto los hombres para el cunilingus, como también las mujeres para la felación. Con mucho cuidado, yo les recomiendo que una vez que ya están haciendo el sexo oral, puedas soplar un poco para ayudar a las temperaturas. Ok, ya por último, voy a probarla para ver si es cierto que está tan... Sí, está intensa. No, sí, cómo no. Está buena, está buena. Algo bien importante, chicos, el hecho de que ustedes traigan una pastilla y que no tengan una buena técnica, no va a ser magia, ¿sí? Realmente, lo interesante, lo importante es que tengas una buena técnica. Si no sabes cómo hacer un sexo oral a tu pareja, te voy a dejar aquí abajo los videos de algunos consejos para que puedas tener una muy, muy buena noche de pasión. Y bueno, sí está intenso, pero voy a decir que tampoco es así como que wow, wow, wow. La gran cosa, no. Creo que puede ser muy similar a una hols normal, no tiene caso, son muy caras por la novedad. Creo que puedes utilizar cualquier otro tipo de pastilla. Incluso, incluso pudiera ser, este, té con un enjuague bucal. Hay unos enjuagues que tienen así sabor a menta. También lo puedes hacer, no sé, un hielo. Vean mis videos, vean mis videos. Y bueno, pues eso es todo por el video de hoy. Ahí lo traigo. Suscríbete si no lo has hecho. Te invito también a que le des like. Y que te veo en el próximo video. Bye. Está rica. La verdad es que me gusta. Porque te abre las vías respiratorias. Ya veremos, que no les platicaré, by the way, qué tal funciona. Cómprenlas y así ustedes me dicen aquí abajo qué onda. Bye.